Los tres cooperantes, retenidos en Mali tras nueve meses secuestrados, ya están en casa. La italiana Rosela Urru y los españoles Ainoa Fernández de Rincón y Enric Bonjalos están en sus hogares gracias a la mediación del mando militar de Burkina Faso. Los tres viajaron primero a una base militar en la capital de este país. El responsable militar que dirigió la operación aseguró que la liberación solo fue posible a cambio de la puesta en libertad de dos islamistas encarcelados en Mauritania en un acuerdo con el grupo Muaywa de Mali, la facción de Al-Qaeda que secuestró a los cooperantes. El rapto se produjo el pasado 22 de octubre en los campamentos de refugiados saharauis de Tindú, en Argeria.